Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del vídeo de hoy llegó otro episodio de mi serie, se acabó lo que se da, es decir, de productos terminados. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como ustedes saben, yo siempre tengo la bolsita donde voy poniendo todos mis productos terminados, pero esta vez, mi amor, la bolsita tuvo que ser emplazada y tenemos, bueno, no estamos haciendo publicidad, tenemos, la bolsita fue reemplazada y tenemos una caja. Así que señores, vamos a empezar. Lo primero que sale por aquí es esto. Yo estoy hablando como que siento por una lotería. Lo primero que sale por aquí, señores, es esto. Esto fue, déjenme ver allí, no lo pueden ver bien. Esto fue, o era, un limpiador de brochas y de esponja. Esto es lo que usan los profesionales para limpiar sus brochas rápidamente. ¿Por qué? Porque este es un líquido azul que usted lo pone en una cervelletica, pasa la brocha sucia y automáticamente, mi amor, esta brocha queda limpia y desinfectada. Entonces, yo tenía este pote, este yo lo compré en Sephora, Estados Unidos, me duró más de un año y yo realmente no lo usaba para limpiar las brochas, sino que lo usaba para limpiar las esponjas. ¿Por qué? Porque con las esponjas yo no puedo ver que hay lo que hay adentro, entonces yo, para matar cualquier germen, pues lavaba mis brochas con este producto. O sea, echaba un pote, digo un pote, un poquito en un envase y dejaba que la brocha absorbiera el producto, se lo dejaba allí un ratito y después limpiaba. Y la verdad es que me parece que quedaba bastante, bastante limpia. Me encantaría volver a comprar este producto, sinceramente. Porque para mí es un muy, muy buen producto. Así que, bueno, y como ya dije, este envase me duró más de un año. Así que lo voy a dejar por allí. Bueno, el siguiente, como no, en todos mis productos terminados, tiene que haber un shampoo. Siempre. Bueno, esto no se queda cómoda. Es este shampoo, este es de 13 meses, déjame ponérselo por allí. Este es el Listo Teratín. Este realmente, yo lo compré porque venía en una promoción, venían dos por uno. Y la verdad es que yo dije, bueno, vamos a probarlo. Bueno, no tengo nada malo que decir de él. Tampoco tengo grandes cosas maravillosas que decir de él. Me limpia bastante bien el cabello. No siento que me lo hidrate tanto como mi shampoo azul, pero no es un mal producto. De volverlo a comprar, sí lo volvería a comprar porque realmente no me hizo nada malo. Me limpió y eso era lo mi amor para lo que fue hecho. Así que eso, este también volvería a casa. Lo siguiente son estas toallitas para el cuidado de la piel. ¿Verdad? Yo decía estas toallitas de maquillaje. Estas no son unas toallitas maquillantes. Estas son para el cuidado de la piel. Señor, yo tengo más de un año. Miren la Y. Bueno, que eso tiene hasta el precio. Esto me costó un euro. Esto tiene más de un año que... Es más, yo creo que esto tiene como dos años. Yo creo que yo tenía esto guardado como un año y cuando por fin me acordé de mi hija, míralas ahí, no las usas, las agarré y yo creo que esto me duró más de un año porque esto era un paquete bastante grande de toallitas. Yo no la usaba para limpiarme el rostro, sino que la usaba para quitarme el swatch de la mano, incluso también para quitarme el labial, pero no para limpiarme el rostro. Y la verdad es que de volver a ver, lo volvería a comprar porque por un euro este paquete es bastante, bastante grande. Trae 50 toallitas, pero son 50 toallitas gigantes. Así que eso está bien. Eso lo volvería a comprar. Recuerdo que lo compré de nadie, eso sí me acuerdo. Bueno, lo siguiente que viene por aquí, esto me lo mandó la gente de ITEA. Esto es... Es un agua... Es un tónico facial de agua de rosas y tengo que decir que la verdad es que este tónico me gustó. Dice que tonifica y refresca la piel limpiando sus poros. Yo no puedo decir que esto me limpie los poros y que me haya tonificado la piel. Verdad, porque no lo vi, pero sí puedo decir que me dejaba la piel bastante fresca, bastante limpia y una cosa importante, no me la resecaba. La verdad es que este producto de... Sí, yo lo volvería a comprar porque la verdad es que no me pareció un mal producto. Ahora mismo tengo una leche desmaquillante que también me lo mandó la gente de ITEA y la he usado una sola vez y la verdad es que me gustó... Me gustó... Me gustó como huele. Tengo que seguirla probando, pero la verdad es que de primera impresión me gustó bastante. Bueno, lo siguiente que sale de esta caja fabulosa es este producto. Ah, esto es una mascarilla. Ahí están los vecinos, el tuki-tuki. Aquí todo el tiempo está en una construcción. Esta es esta mascarilla hidratante que es de macadamia y de colágeno. Esta yo la compré en República Dominicana y les tengo que decir que esto a mí no me hizo nada. Yo la terminé porque de verdad tenía que terminarla, no la iba a botar, pero huele bien. Yo no sentí que esto me hiciera absolutamente nada, nada en el cabello, pero por si acaso yo me la puse. A pesar que mi mascarilla fabulosa, la que me hidrata bien el cabello, es de macadamia, pero esta, mi amor, no me hizo nada. Pero bueno, esta no la volveré a comprar. Esta no vuelve. Bueno, aquí está. Ay, no me recuerdo... No recordaba que en esta cajita tenía una de las mascarillas. Señores, esta es mi mascarilla fabulosa por excelencia. Suicente el cabello seco, deshidratado. Esta es la mascarilla que ustedes necesitan en su vida. Esta mascarilla es fabulosa. Esta mascarilla me hidrata el cabello, me lo deja suave, me lo deja brilloso, me lo deja sedoso. Esta mascarilla es mi favorita. O sea, todavía que esta se acabó, pues yo me voy a comprar otra porque yo siempre tengo un pack of por ahí. Fabulosa, fabulosa, recomendada y esta va a volver siempre, siempre a casa, siempre. Así que ya casi estamos terminando. Lo siguiente, señores, que veo por aquí, que me dio una pena cuando se me acabó, fue este serum. Este serum, a ver si lo ven allí. Este serum de la marca de Oliveira. Este es un serum, señores, que es hecho a base de agua y de aloe vera. Este serum me gustó muchísimo porque realmente me ayudó a aclarar muchísimo manchitas que yo tenía en el rostro, de acné, qué sé yo. Ciertamente yo pude ver un antes y un después con este producto. Es un serum, sí, pero no hidrata el rostro para nada porque yo no sentí que esto me hidratara. Yo me lo ponía tanto en la mañana como en la noche y luego me ponía mi crema hidratante porque realmente con este serum se necesita una mascarilla, pero con este hay que ponérsela sí o sí. ¿Buenísimo para quitar las manchas? Definitivamente sí. ¿Lo volvería a comprar? Sí, lo volvería a comprar, pero ahora mismo estoy usando otro, pero este sí, definitivamente lo volvería a comprar. Lo siguiente que voy a armar, porque está todo desarmado, déjenme armárselo, es esta cremita. Esta es una crema que es hidratante, señores, y tengo que decir que me da pena que se haya terminado esta cremita porque es una crema que es súper, súper hidratante, pero al extremo. Es una crema que yo me la ponía en la mañana o en la noche, sobre todo en el día me la ponía y yo sentía la piel hidratada y como dice aquí, es una crema que se hidrata la piel durante 24 horas y señores, totalmente cierto. También es una crema que contiene aloe vera y ustedes saben, bueno, aloe vera o sábiga, depende de cómo lo conozcan en sus países. Es un producto que es bastante bueno para la piel, así que esta cremita, yo la, bueno, esto no es un video de recomendaciones, pero esta cremita yo definitivamente la volvería a comprar y la recomiendo. Si tú tienes la piel, mírenla bien, si usted tiene la piel deshidratada, esta es la mascarilla para su rostro. Bueno, vamos a darle rápido porque el vecino está con el tuki-tuki. Bueno, lo siguiente es este exfoliante, esto es un exfoliante que como ustedes pueden ver es un exfoliante anti-edad que te ayuda a eliminar todas esas líneas de expresión y a prevenir las arruguitas. La verdad es que este exfoliante me encanta, es igual que el otro exfoliante que es especial para los poros, me encanta porque su gránulo es súper pequeñito, pero es un gránulo que realmente te rasca muy bien la piel y obviamente se lleva todas esas células muertas. ¿De volverla a comprar? Claro que sí, yo volvería a comprar los exfoliantes de esta marca porque me parecen fabulosos y muy buenos. Bueno, y ya para finalizar señores, tengo esta crema, realmente no lo sé yo, la usó Luis, pero esta crema me vino a mí, si no me equivoco, fue una... Sí, esta es de la marca Cake, sí, esta es de la marca Cake. Esta es una crema que realmente yo lo sé en una ocasión, no más, y es una crema que es bastante pesada, es muy densa, tiene un olor a vainilla que es muy agradable, pero el olor a vainilla no se va en todo el día señores, porque no se va en todo el día. Es una crema que realmente funciona, pero es una crema que yo no compraría, ¿por qué? Porque es muy densa. Y el olorcito, el olor es bueno al principio, pero ya después que tú tienes todo el día oliendo ese olor a vainilla, la verdad es que terminas un poco cansado. Y a mí no me gustan las cremas que sean pesadas, a mí me gustan las cremas que sean ligeras y que la piel la absorba de una vez. Y en este caso, no pasa con esta. Así que por eso, no la volvería a comprar, o no la voy a comprar porque esta realmente me la mandaron, pero esta crema, de verla, no se viene para casa. Así que nada, estos son todos los productos terminados, si tú has usado alguno, si quieres que te hable de alguno, si quieres hacerme alguna pregunta de alguno, como siempre, me lo dejas allá abajo en los comentarios. Manita arriba si te ha gustado este video, y yo como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer, en el botoncito rojo que está debajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. Usted le da esa campanita allí para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.